Música Hemos dividido al grupo en tres grupos que hacen diferentes lecturas. Una lectura es El fin de la eternidad de Isaac Asimov, otra es La estructura de las revoluciones científicas de Tomás Kuhn y también está La historia del tiempo de Stephen Hawking. Y la idea es que ellos empiecen a buscar allí esas inquietudes que tienen en cuanto a su profesión para terminar con otro cuento de Isaac Asimov que se llama Profesión, donde ellos van a buscar cuestionarse acerca de cuál es de verdad su pasión de acuerdo a las especialidades técnicas que tienen aquí en la institución. Música Le aporta el pensamiento crítico debido a que fortalecemos tres competencias. Competencias cognitivas, abordar textos que muy pocas veces se abordan en educación media. Segunda, competencias comunicativas, debido a que si el estudiante adquiere conocimientos pueden comunicarse mejor. Y tercera, competencias argumentativas, ya toman una postura a partir de lo que han leído. Ese sería el aporte que le hace la experiencia al pensamiento crítico en la institución. Alcaldía de Bogotá